Mami, vos sos la más rara que yo he visto Bueno, creo que de otras vidas te conozco En el mismo barrio esperaste juglar Este verbo se conjuga solo con jugar Deje pasar cosas que luego extrañaría Recura, apura, me gustas hasta las estrías Te llevas mi perfume en tu piel Tu pijama favorita es una camisa mía La nea y la dama, cerveza en copas de champaña No me des la confianza, a mí todo se me derrama Tu forma de sirena quedó en mis sábanas Por eso no pienso tender la cama Deja un pedazo tuyo pa' desayunar Trozos de esos besos frescos por la mañana Quiero mi felicidad en julianas Ese derriere de manzana, paste, asesino, cereal Salsa para cefalafel Tus pies en la piscina se remojan como pan en café Y esa boca que sabe a rebelde Ahora entiendo por qué te muerdes Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero así Tú me quieres, tú me quieres, me quieres así Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero así Y yo sé que tú me quieres, tú me quieres, me quieres así Lo que haces por mí, me gusta porque nunca lo pedí Y te sale natural, dame más miel y salte mal Lo que haces por mí, me gusta porque nunca lo pedí Y te sale natural, dame más miel y salte mal Y te sale natural, dame más miel y salte mal Y te sale natural, dame más miel y salte mal